presidente petro abrió la puerta para quedarse más de cuatro años en el poder si el pueblo dice más adelante más adelante iré el jefe de estado desató el revuelo por una declaración que dio desde cartagena una inquietante declaración dio el presidente de la república a gustavo petro desde cartagena el anuncio deja varios interrogantes sobre su permanencia en el gobierno cuando finalice su mandato en 2006 pese a que en colombia ya no está vigente la figura de la reelección el jefe estado de frente y sin sorrojarse notificó al país que irá más adelante si es el deseo del pueblo mientras mencionaba nuevamente la polémica propuesta de una constituyente el presidente colombia el primero en mayo los invitó a un acuerdo nacional no para arrodillarnos nosotros sino para que por fin de común acuerdo se puedan realizar las reformas democráticas que en la sociedad más desigual del mundo son absolutamente necesarias e imprescindibles para que podamos convivir en paz y como hermanos expresó petro y agregó el jefe de estado yo seguiré hasta donde el pueblo llega si el pueblo dice más adelante más adelante iré sin ningún temor sin ningún miedo iremos hacia donde el pueblo colombiano ordene el presidente de la república sólo tiene un comandante al frente y ese comandante se llama el pueblo de colombia en ese mismo escenario el mandatario colombiano agudizó su postura por la ponencia que presentaron magistrados del cne de formulación de cargos en su contra por presuntas irregularidades en la financiación de su campaña presidencial en este discurso el jefe de estado alertó que si se viola el voto popular de 2022 que lo llevó a la casa de nariño instaurará el poder constituyente colombiano de manera inmediata que se sepa claramente y de antemano la orden de su comandante constitucional por el voto popular no es levantar las armas contra el pueblo para todos los miembros de la fuerza pública la orden es respetar la constitución de colombia sostuvo gustavo petro y agregó la constitución de colombia dice y acepta que el artículo 23 de la convención nacional de derechos humanos rige en colombia que nadie en colombia pierde sus derechos políticos y la gente que votó por mí ni el presidente de la república sino por sentencia del juez penal esa es la orden de la constitución invito a toda la fuerza pública respetarla no levantar las armas contra el pueblo una movilización que sobrepase por completo lo que vimos en este pasado primero de mayo si se atreven y para ello hay que organizar las coordinadoras de fuerzas populares en cada municipio en cada barrio en cada vereda en cada cabildo indígena en cada comunidad afrodescendiente si se atreven a romper la constitución y a violar el voto del año 2022 millones de colombianos tienen que salir a las calles además señaló los invito les solicito independientemente de que pase conmigo rodear pacíficamente los centros del poder en colombia hasta que se restablezca el orden constitucional en este país es decir que si deciden violar el voto popular en colombia en el año 2022 se instaura en colombia el poder constituyente de una vez a través de la movilización masiva del pueblo colombiano este mismo miércoles 8 de mayo el dolor de cabeza del presidente gustavo petro por el anuncio del consejo nacional electoral de presentar ponencia y formulación de cargos en su contra por presuntas irregularidades en la financiación de su campaña se agudizó es un nuevo mensaje que publicó en su cuenta personal de equis ahora alertó que se está presentando una arbitrariedad en su contra por parte del organismo electoral sumado a ello advirtió que se trata de una abierta ruptura constitucional la cual debe tener una respuesta por parte del pueblo también mencionó un golpe de estado en colombia estamos ante una arbitrariedad una instancia administrativa formular cargos al presidente de la república es una abierta ruptura constitucional se responde es con la fuerza del pueblo posteo el presidente petro más temprano ya agregó en el mensaje de sus redes sociales invito a todas las instancias del pacto histórico a reunión de inmediato y las fuerzas sociales del país a prepararse contra el intento de respetar el voto popular la democracia en con emergencia a los colombianos progresistas en el exterior iniciar las campañas en el mundo contra el golpe de estado en colombia insistió el mandatario en un primer mensaje el presidente petro habló de un golpe blando en una primera reacción a la drástica media del cine ha comenzado el golpe blando como se lee en este artículo siempre parcializado de la revista pueden ustedes observar que donaciones a partidos tales como las que hizo que el anti al centro democrático pero aquí de sindicatos a colombia humana las vuelven irregulares cuando son permitidas por la ley y que gastos supuestos después de que termine la campaña electoral son presentados como si fueran dentro de la campaña expresó petro y por último dejó claro ni un gasto en testigos electorales que hagan partidos en cuidar los votos ya depositados en un acto de campaña al contrario es un derecho y una obligación ciudadana la campaña por ley termina antes del día de elecciones